Como de un boal y hoy en el fin se le quema Que tanto cuerpo levanta Es que no lo sé con este Porque soy excelente Es mi orgullo de vivir Sin ti me guía bastante Y me guía así Ay, chiquita Mas tú no quieras ver nada Porque luego Soy un hombre que me ama Me gustaría Una referencia Para no dar Pase y pase por tu casa Oye, chiquita Tiene que ser Que tanto cuerpo levanta Y me guía así Y me guía así Y me guía así Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!